Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos acá, hoy es feriado en Buenos Aires y yo estoy estudiando, pero hice un pequeño corte para traerles un nuevo capítulo. Vamos a estar enfrentando a Flavia Praga de visitante y al Inter de local por la Liga. ¿Por qué? Porque es un partido interesante por Europa League y luego tenemos el rival, jugaremos contra el puntero. Nosotros la verdad tuvimos un muy buen comienzo de año pero el Inter realmente está imparable. Entonces nosotros de hecho no hemos perdido en Serie A. Desde la última vez que nos vimos, que si no me equivoco fue el debut frente a Feyenoord, fue 2-0 frente a Vicenza, Kubala y Nemec con los goles. Empatamos con Palermo en casa, 0-0. Bastante, bastante flojo. Luego Vencia, la verdad, tuvo un partidazo el francés con 27 años. Creo que muy bien, un doblete para ganarles a su gol. Pero lamentablemente luego recibimos al Sentin e hicimos un Udinese. Perdimos 2-1, un partido que deberíamos haber ganado en casa. Lo de siempre, ¿no? Y luego metimos tres victorias con tres goles. Solo nos metieron un gol en esos cuatro partidos. El primero fue contra el Leche, 3-0. Nemec, Micali e Ikena con los goles. Empoli, 3-0. Vichalic, Kubala y Esgrablich para ganar 3-0 también. Luego visitamos al Chendija. Nos empataron en el minuto 70 y dije, oh no, se complica la cuestión en el Europa League. Pero no, señores, Isfam Aslan apareció en el minuto 84 y 86 para ganar 3-0. Luego recibimos al Spal 3-0. Galazo, Talaverón y Pancadas. Con los goles, muy buen partido de Conti. Conti que, como siempre, ¿no? Uno y uno. Luego un partido de visita frente al Cremonese. Ellos cerraron un penal y después nos hicimos un gol en contra. O sea, impresionante. Pero bueno, luego fuimos a visitar a la Roma. Un partido siempre complicado. Y fue uno a uno. Quizás merecimos un poco más. Pero bueno, en la Roma de visitante tampoco está mal resultado. Pusimos algunos suplentes, de hecho. Y en la escala hacemos así. Estamos invictos. El Milan y el Inter también están invictos. El Milan con un partido menos. La Lazio y la Juve están cerca, pero no tanto. El Inter arrancó muy fuerte. El año pasado también, recuerden, y luego se cayó realmente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Y en Europa League, dos victorias, una derrota que nos pone en el puesto número 12. Bueno, habrá que seguir ganando, ¿no? Y seguir encadenando buenos resultados para poder clasificar. Es la Vía Parada está a 17. Es un rival, se podría decir, directo. Y luego empezaremos al Inter, que viene puntero. En cuanto al plantel, Menéndez hace algún golpe, pero nada grave. Hemos estado rotando un poco. No tanto, un poco. Pero bueno, hoy contra el Slavia Parada sí vamos a hacer algo de rotación. Pero sí ordenamos, por ejemplo, por medio, para tener una idea. Vencia, que no está siendo titular. Está jugando muy, pero que muy bien. En cualquier momento podrá recuperar o ganarse ese lugar nuevamente. Galazzo tiene 8 goles en 11 partidos. Lo está haciendo muy bien. Pancadas, como siempre, rindiendo muy bien. Es Gravlich con 4 goles y 2 asistencias. Nada mal, nada mal. Galazzo tiene 8 goles. Cuidado. Guala, la verdad, lo está haciendo muy bien. El recién llegado también, no jugando tanto, pero haciéndolo bien. Tala, Verón, teniendo unas buenas actuaciones. Vamos a Galazzo con 8 goles. Y después ahí, como que, bueno, nos está faltando un poco de gol. Quizás. No mucho, pero sí nos falta un poco en cuanto a asistencias variadito. Muchos asistentes, todos han aportado un poco de los suyos. De hecho, los únicos que han aportado ni goles ni asistencias fueron Pantaleo, Martinovich. Bueno, Andrade, que juega de medio centro. Y luego Chazarreta con tipo de lesión. O sea, todos han aportado un poco. De hecho, los dos que no tienen ni goles ni asistencias. Uno es Andrade, el otro es Fioretti. Así que, en ese sentido, bueno, tenemos a dos que juegan como medio centro. Lo que les digo, hoy vamos a rotar un poco, sí, porque somos parte importante con el Inter. Si bien, obviamente, el partido con Slavia Praga es importante. Yo creo que, bueno, algo de rotación podemos hacer. En cuanto a trabajos, no hay mucho. De todas maneras, tengan en cuenta que la partida no va a continuar tanto más. Yo el 15 tengo el examen y me mudo el 27-28. Así que esa semana, entre Navidad y Navidad y Navidad, vamos a intentar subir. Pero no les prometo nada, sinceramente. Y ya luego arrancaremos ya el año que viene cerrando esta partida y arrancándola nueva, ¿no? Ya acomodado con la computadora en el nuevo lugar. Les voy a mandar una foto del lugar y demás. Así que, bueno, gracias por hacerme el aguante, por tener paciencia. Hoy vamos a salir a la cancha, señores, con contiene en el arco, con Mateos, Chazarreta, Messina y Bulató, Fiorit de la Verón y Irfan, Ikena, Michalik y Zralic. De hecho, ahora que lo pienso, hoy es viernes, porque es feriado, 8 de diciembre, y está saliendo el capítulo. Así que, bueno, si no lo hicieron, vayan y dijen un buen like a ese, dijen un like a este y comparten el canal. Usted ya sabe todo lo que tienen que hacer, todas esas cosas felices para todos. Vamos a ir al saque del medio, y vamos a activar el sonido. Vamos a poner el zoom correspondiente y vamos a activar el sonido. Sí, señor. Voy a bajar, uff, me voy a quedar sordo así. El centro que viene, la primera va a ser para ellos, Trogrelich, que se viene, Slavia. Toca con Baikal, Polat. Se viene Baikal, Polat. Toca en el medio, toca también Michalik. Sale con Talaverón. Hoy salimos con algunos cambios, ¿no? Michalik no suele ser titular, Ikena tampoco, Fioretti tampoco, y Mateos tampoco. La verdad es que Messina suele ser suplente, aunque Messina realmente podría ser titular muy tranquilamente. La tiene Conti mientras tanto, sale el arquero. El arquero de la selección italiana, Mateos. El español va con Michalik. Él eslovaco. Ahora tenemos dos eslovacos. Cuidado con eso. Michalik, en cancha. Sermío toca con el Graulich, que la baja. El rote que le queda a Michalik. Cantalo, Walter, cantalo. Hay gol, señoras y señores. Gol de Michalik al minuto del juego. Tengo perdido el perlante. No, señor. Michalik. El Michalik, justamente, que lo nombrábamos. Miren cómo queda, ¿no? El equipo, ¿no? Queda Messina ahí, con Chazarreta y Fioretti ahí. Casi como un doble 5. Mateos por un lado, Volató por el otro. Y después tenemos acá Talaverón y después cuatro, ¿no? Vienen muy... La verdad, me gusta haber salido de lo que hago siempre, ¿no? Y por ahora está funcionando. No nos está cansando. O sea, ganamos una Copa Italia, la verdad. Veremos si podemos ganar una Europa League. Mientras tanto, casi clavamos el segundo. La Liga, la verdad. Bueno, ahora tenemos partido con el Inter, que es súper importante. Pero está complicado, ¿eh? Está complicado mantener el ritmo a ese Inter de Milán. Mientras tanto, Calarsen al líder a la tabla y se viene el tiro de esquina. Capitoline. Me olvidé de hacer el cambio, realmente. Me olvidé. Mirá, un close, ¿eh? Ahí por acá, bueno. Mateos, que quedó absolutamente solo en el fondo. Mateos, que se viene y le pega. ¡Uh, uh! Cuidado. Cuidado, mientras tanto. Anletico al Hammerby. Al Hammerby sueco. Me gustaría ser el segundo. Irnos tranquilos al entretiempo. Dentro de lo posible, muchachos. Si no están muy complicados, estamos teniendo una buena temporada también, ¿eh? Al menos en Europa League. Mientras tanto, va a sacar Polat. Pero el Sociedad también gana. Bueno, resultado lógico ese. Quizás el centro que viene. Ikena, ¿qué la tiene? Se viene el nigeriano. ¿Qué va a hacer? Ikena. Se viene Ikena. Ikena al medio para Irfan. Irfan que la baja de pecho muy para atrás. Pero bueno, le queda a Messina. Que tiene el pelotazo a cualquier lado. Messina. Por favor, te lo pido, Messina. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces, Messina? ¿Qué ganas de regalarle a Messina? Es fiala, 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 fiala. Y hay gol del Slavia Praga. ¡Qué pelotudos que somos! ¿Qué haces, Messina? ¿Qué haces, Messina? ¿Por qué? La punta del obelisco. Qué boludos que somos. Por favor, ponemos la llegada y nos clava. 30 minutos. Yo no lo puedo creer, realmente. No lo puedo creer que seamos tan bovis. Tan bovis. Aparte, ¿por qué? Ese pelotazo a nadie. Al bulto, en realidad. Uy, casi me chalic la clava de afuera. A la nada. Además, a la nada. Totalmente innecesario. Gana el Athletic 3 a 1, mientras tanto al molde. Va a sacar Macaya Márquez. Tiene con Doodle. Doodle, que bueno. Cuidado, toca con fiela. Bot. Porque va a ser medio engancha. Toca con Doodle. Doodle. La tiene Doodle. ¿Qué se pasaba, no? Bueno, y que... Dios mío. Bueno, y que nada. Michalic, sí señor. Pica a Talaverón por el medio de gente. Talaverón para Graulich. Ay, no. Es Graulich, hijo de puto. Perdón, estoy muy puteador, pero la verdad... Es insólito. Insólito. Voy a cortar un ratito el estudio de jugar al FM. Igual, ya sabemos que el FM no te hace feliz. Pocas veces. Cuando lo hace, lo te hace muy feliz. Pero no siempre. Y a veces te puede cagar. No, voy a cagar el día hace un montón, ¿no? Pero Michalic, de Graulich, no hagan cagada, por favor. Ay, Dios mío. Menos mal que les dije. No les pido mucho, muchachos. Nada más que no se la den al rival. Como diría Bilardo, el fútbol es un deporte muy fácil. Tienes que dársela a la persona que tiene la misma camiseta que vos. Y hacer el gol en el arco del arquero que no tomó el té con nosotros a la mañana. En líneas generales. Y no estamos ni dándoselo al compañero. Ni haciendo goles. Lo cual me perturba un poco. Bueno. No está tanto, porque es Graulich que va a salir. Porque no pasa naranja. Va a entrar galazo. Va a salir el amonestado. Va a matar Kubala. También va a matar Kubala porque lo vamos a mandar al ataque. Y... Ya está flojo. Flojo y amonestado. Así que triple cambio ahí. No, no quiero sorpresas. Vamos a animar al equipo entonces. 79-70. No puede ser. No puede ser. 75 minutos. Se queda muda la gente. Va y vuelve el sonido. Bárbaro. La verdad. No sé yo eso. Me parece que es el juego. Porque en el OBS tampoco aparece. 80 minutos. 81-82. Malmo 1. Karabak 0. Acá no pasa naranja. Mateos que va a sacar. Quedan 5 minutos. Se van a venir los últimos dos cambios. Después de esta jugada. Mateos. Toca con Kubala. Kubala que tira centro por bajo. El rebote. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Vamos a meter a... Martinovic acá. Y el otro que va a entrar. Va a ser Vencia. Pero como media punta. Un puesto que estoy enseñando. Y he entrado. De hecho el día que hizo dos goles. Estaba jugando como media punta. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner ofensivo. En los últimos minutos. 89-90. Se va y repartido. No, no. Vamos a llevar los tres puntos. Por favor muchachos. Déjenme de joder. Qué castigo. Castigo. Mala suerte. Sí, qué sé yo. Mala suerte. Estuvimos. También somos muy bovis. Muy bovis. Golpe para Galazzo. Nada agradable. Por suerte. Vamos. Un partido en el Inter. Muchachos. Bueno. Acá están los convocados. A los primeros equipos. Podlesni. Va a ser el arquero de Polonia. Kubala y Michalica. Eslovaquia. Croacia. De Monsajerablic. Y de Martinovic. Nemec con Eslovenia. Y con Italia. Galazzo y Charikonti. Galazzo que de a poquito se ha ido metiendo en el plantel. Suele ser convocado. No ha jugado tanto. La verdad tiene seis partidos. Pero un poquito. Un poquito. Un juego que ha sido seguido desde la Premier. ¿No? En este periodo de fichajes. Pudimos retenerlo por suerte. El Milan empata. Bien. Queda con 11 igual que nosotros. Pero. Igual nosotros ya jugamos en dos días. Pero bueno. Un pérdido de puntos. Lo cual es interesante. Otra tanda con Bocados. Entonces. Ikena con Nigeria. Anderson con Brasil. Andrade con Chile. Diego González con Uruguay. O Carlos con su legal sub 20. Este es Diego González. Que está jugando en la Roma. Y lo está haciendo de buena manera. Se viene fecha FIFA ¿no? En noviembre. Después de este partido. Es el último partido antes del descanso. Digamos. Va. El descanso. Los días sin partidos. Mientras tanto. Luis Girón. Marca un doblete. El ex. Elche. Para el Juventus. Para la Juventus. La verdad que es un carajo. Girón. No estamos descubriendo nada. Pero bueno. Señores. Vamos a jugar este partido. Super. Super. Importante. Si perdemos hoy. No te digo que estamos fuera de la pelea. Por la Serie A. Pero quedamos bastante lejos. Realmente. Así que bueno. Jugamos en casa. Y vamos a salir a la cancha. Con contiene el arco. Ingresa pancadas. Va a jugar Anderson. Con Chazarreta. Y Deulofeu. Andrade. Talaverón. Benzia. Medina. Nemec. Y Galazzo. Varios cambios. Entra de Bufladeo. Porque Bulatog. Estaba muy cansado. Bulatog. Si no. De otra manera. Jugaría. De todas maneras. Obviamente está en el banco. Junto con Poderles. Y Mateos. Benzina. Martinovic. Fioretti. Cubala. Slani. Kena. Michalik. Gravlich. Negro. Y Pantaleo. Ralf Burgues. Mirá Ralf Burgues. No sé si sabía que estaba Ralf Burgues ahí. A ver. Ralf. Mirá vos. Ralf. Un Ralf que en el Elche nunca terminó de ser titular. Acá jugó 23 partidos en la temporada. Pero no era titular realmente. Me sorprende. Se había ido al Badus. Mirá. Me acuerdo de esto. Me acuerdo. Había ido al Westbron. La verdad siempre me pareció un jugador muy interesante. Que de hecho. Creo que hubiese mejorado más. En caso de haber tenido más minutos. Pero bueno. No lo han aprovechado en ese sentido en el Elche. Y bueno. Ahora el Inter. Que encima es puntero. Quizás Burgues no está siendo titular. Me entiendo. ¿No? Tampoco en el Inter. No. No juega hoy. Está diciendo algo de rotación. Pero. Bueno. La verdad es que está en el equipo puntero de la serie. Sumando buenos minutos. Me sorprende que en el Elche no jugara. ¿No? Pero bueno. Mientras tanto. Sale Dimitru. Dimitru toca con Morón. Morón para Gray. Gray. Que va con Antúrjo. Talabrón. Que corta muy bien. Chazarreta. Que la tiene. Sale Chazarla. A pie de Chazarreta. No. Pero por favor. No podemos hacer tan boludo. ¡Oh! ¡Oh! La concha de tu madre. Qué imbécil. Boludo. La punta madre que me parió. Me van a bajar el video. Me importa tres carajos. Boludo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Buah. A ver. No lo sé. ¿Qué es el juego de mierda? ¿Qué culpa tiene el jugador? Nemech. A ver muchachos. Démosle vuelta a esto. Por favor. De la alegría. Todos de blanco. Están encima. Eso no puedo creer. Chazarreta. Talaverón. La tiene Talaverón. Sale bien Talaverón. Pero va hacia atrás. Ahora toca con Andrade. Chileno que engancha. Y toca con Chazarreta. Chazarreta que se manda. Cambia. Bien. Chazarreta esta vez. Deulofeu. Galazo. Galazo que va hacia afuera. Galazo que descarga con Deulofeu. El gente en el área. Tira al centro. El centro que viene para Nemech. ¿Qué vas a revisar? ¿El puente? ¿Qué vas a revisar? ¿Qué vas a revisar? ¿Qué vas a revisar? ¿Qué vas a revisar? Pero si está habilitadísimo. Está habilitadísimo. Señores. Uno a uno. Vamos a animar al equipo. Vamos. 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 Que el juego no nos arruine la tarde. Nemech. ¡La baja para la Talavera! ¡No! ¿Sí? Ah. En la primera. Me parecía que en el centro no estaba adelantado. Era la jugada preparada. Cuidado. Realmente estaba fuera de juego. Con esto estamos quedando a cuatro puntos. No estamos totalmente afuera con este resultado. Pero. Pero necesitamos ahí los tres puntos. Vamos a animar al equipo. Se va yendo el primer tiempo. Mientras tanto. Y nada más sucede. Uno a uno el partido. Vamos a animar al equipo. Entonces. Lojo partido de Galazo. Pero la verdad que estaba con un golpe. Cierto Chazarreta. Que quería arreglar el quilombo que armó en el primer tiempo. Pero. La pelota se va por arriba. Va a salir Galazo. Va a entrar. Es Gravlich. Adentro. El Croata. Que se ha olvidado de cómo hacer goles. Bueno. Ha hecho algunos. Pero no muchos realmente. Mientras Stewart. Que ya entra cansado. A ver si podemos aprovechar este cansancio que tiene ahí el Inter. Pero no. Parece que no. No va a pasar nada en principio. Vamos a volver a hacer el mismo cambio. Van a entrar Kugala. Vamos a mandar al ataque muchachos. Sí señor. Sí señor. Adentro del Slovaco. Que ataque el espacio. Vamos a buscar el partido señores. ¿Por qué no? Bueno. Dimitru. Dumitru. Perdón. Derikola. 71 minutos. Dumitru. Va con Tomás. Es Gravlich. Corta bien. La tiene Nemec. Nemec va hacia la izquierda. Irfan. Irfan atrás con Andrade. Andrade que se adelanta. Va a cambiar a la derecha. El pase. Queda corto. Mamadera. Andrade. Jugar de selección. Regala la pelota así. Grey. Que toca con Antruejo. Cuidado. Está bien el Inter. Antruejo va hacia el medio. Está entre tres. Pero la pelota le queda a Bonato. Obviamente. Bonato que se viene. Le pega desde ahí. Casi. No va a salir Nemec. Pantaleo. Acá. Y agotamos cambio. 75 minutos. Vamos a animar al equipo. 80. No estamos mal. No. Cada vez que grabo. Me hago algo. No voy a grabar más muchachos. Cerramos el. Me lo meto al pibe. Y queda con un golpe. No voy a grabar más muchachos. Nada. No va a pasar nada. Me voy a dedicar a estudiar. Porque. La vida no quiere que me vaya bien. En este juego del demonio. Sobre todo el primer partido. Realmente el primer partido es. Este bueno. Es un empate. Me calienta. Porque es un error nuestro. Pero el último empate. No fue injusto. Pero el partido anterior. Este es un concepto. Bueno. Pantaleo. Lesionado. Pantaleo. Que está ahí. No es muy bueno. Pantaleo. Yo lo quiero. Lo pego. Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a volver? Va a ser. Seguramente para jugar con el Milan. Que viene arriba. Quizás Milan y Lugarden. Tenemos Leipzig fuera de casa también acá. Después tenemos la final de la Supercopa. Pero seguramente ahí saltábamos final de Supercopa. Y saltíamos este partido de la Copa Italia en principio. Vamos a volver con el Milan. Tenemos solo cuatro partidos. Acortamos un poco el plazo de tiempo. Empatamos uno a uno los últimos cuatro partidos. Gracias por estar del otro lado. Por la paciencia. Dejense un buen like. Suscríbanse al canal para ver más. Nos vemos pronto. Un buen hora de la semana. Chao, chao.